Para recuperar las placas de tus compañeros caídos tienes dos opciones O quedarte paradito y escondido, cruzando los dedos, esperando que se vayan los enemigos O tener una habilidad innata para recuperar las placas en situaciones límites En este vídeo vais a ver la segunda opción, una de las mayores salvadas de placas que he visto desde que juego a Call of Duty Mobile Y no solo eso, sino que además tuvimos que recoger placas de compañeros en dos ocasiones más Con la situación bastante adversa para conseguir ganar una partida que teníamos totalmente perdida Lo que quiero hacerte comprender cuando termines de ver este vídeo con pi Es que nunca te rindas dando una partida por perdida Saca siempre tu máximo potencial para intentar conseguir la mínima opción de victoria Porque siempre está esa opción Tengo una ZGR ¡Ay mierda! ¿Por qué no se pone el arma directamente? No tengo No, tienes uno ahí, lo va a curar Lo está curando Va, fantasma, no te lo crees ni tú Ni tú te lo crees Ay, a tu izquierda 350 de vida y no muerto Hostia, gente más tramposa No, f- ¡Ay miraja! ¡Ay Dios mío! Joder, macho y ayudar a volver a la batalla. ¡Qué mierda! Vamos, brei, confiamos en ti. Ay, pobre, no tiene ni placa. Tienes placa gorda en la caja esa. Es que los tiene ahí al lado. Pegándose la campeada en la placa. Están cambiando placa. Hay que bajar. Una buena esa, Blake. A tu derecha, creo. Me han rotado la baralla por todos lados, eh. Muy buena, muy buena. No, 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 lo estás haciendo genial, tío. Lo malo de las placas que no tienes. Tienes por dos. Ya ha hecho lo difícil. Si coges la placa de Alex y consigues sobrevivir, tío, te hacemos una estatua, eh. Les ha vuelto locos. Y yo creo que todavía lo están buscando por ahí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que todavía lo están buscando por ahí. Sí. Grande, Blake. Grande, tío. Unos momentos después. Cuidado. Tienes un botón. Vienen a moto, viene a moto. Tienes un botón. Ya coge la placa de ese... Ahí va. Para. no puede ser que me maten a esa velocidad como revientan un vehículo a esa velocidad no es normal no es normal no este juego tiene cosas que no son normales no es normal tío me cago en mi puta vida en el medio pues nada a ver ahí toca otra vez unos momentos después acércate lo más que puedas la zona tío aquí hay un vehículo donde esté marcado voy a robar el chopper este voy a intentar robar este chopper mierda la acaban de coger joder joder cuánta gente aquí vale hay un coche un coche yo creo que he llegado por ti tío un minuto como ya madre mía empezamos bien no me disparen que me rompo un chopper que me rompo un chopper de ricos como mierda bray no voy a llegar que sí que llegas 10 segundos llegué bien bien ahora me tengo que salvar yo vamos a buscar posición ay a mí sálvame sálvame el culo ¿dónde? ¿estás tuya? si es que ha chido otro pecho con el chopper vale vamos a buscar oh chabré no tiene nada espérate puesto avanzado la caja la caja no no he puesto avanzado que pueda lutear al goblay y y ya y le están disparando al chopper saltamos 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 vamos a poner que saltamos pronto eh cabrones hombre estaba al 20% bueno hemos llegado ay viene un vehículo viene un vehículo eh vamos a juntarnos vamos a juntarnos vamos a juntarnos a mí que está muy lejos hija ahora ya no me ven espérate que voy contigo que no que ya voy que te van a matar que vienen tranquila estoy mirando acá hay un renacido un renacido sí 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 en la caja en la caja verde en la caja en la caja sin fracas sin fracas con la máquina de guerra me cago en la madre que me parió es que ya solo me faltaba que me matasen con la mierda están usando el el teleférico el teleférico el ascensor le meto la placa racimo la placa racimo ay 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 aquí hay alguien vení vení tengo médico que viene que viene que me mata pero está afuera balas me quedo sin balas que mierda ha pasado buena cuando llevan cuando llevan mierda les pegas cinco tiros y se te buguea el arma pues algo así o no sé yo no estaba disparando sí sí ese es el que lleva la mierda en el otro lado en el primer sitio que hemos caído te queda buguea el arma y se te queda paralizado y tienes balas no lo veo sois tío pero están vivos porque están hablando son inglesos oh my god aquí hay un humo o si tú si lo tiras yo antes mira ahí hay os quedan tres que lo hacéis bien ahí 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 marco 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 está sin placa mira esta mira la marca perdón me molesta cuida 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 break cuida break buena queda uno del equipo ha hecho break de carnada ahí muy buena break pegarse pegarse a mí tengo médico oscuro las placas rodeo rodeo buena buena equipo